Bueno, acá estamos en Urbana Play, 10.57 minutos en la ciudad de Buenos Aires con muchas cosas para ir compartiendo en un rato. Gabriel Rolón, si tenés un caso de vaciar la mochila, que es estar distanciado de alguien, lo podemos hacer. Si estás distanciado, si querés estar distanciado es un problema. Bueno, te podemos alejar de alguien. Pero yo dije, si querés un caso de vaciar la mochila, si estás distanciado de alguien. Discuta, para mí tiene razón Andy, ¿eh? Para mí también. Suca, me lo merezco. Vamos a escucharlo, uno de los dos va a pedir perdón de rodillas. Yo me equivoqué, de rodillas acá se ve por YouTube. Si vos te equivocaste de rodillas y lo grabamos. Sí, 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 por supuesto. Tenés cuidado porque de rodillas genera... Claro, es una cosa. La leona. Tenés cuidado con la leona. El que pierde, paga. Bien, está la grabación para... Vos decís que yo dije... El que quiere es distanciarse de alguien. No, yo no dije eso, escuchá. ...mochila que es estar distanciado de alguien. Que es estar distanciado de alguien. Vos entendés que querés estar... Yo dije que querés estar distanciado de alguien, entendí yo. De nuevo, a ver. Que es estar distanciado de alguien, dije. Suca, ponelo. ...mochila que es estar distanciado de alguien. Pronuncié muy mal la R. Querés estar distanciado de alguien, entendió él. Pronuncio. Explícamelo mientras... ¿Qué es? YouTube, Urbana Play. ¿Quién cano? Cano Andy. ¿Tengo que ir caminando de rodillas o puedo arrodillarme allá? No, arrodillate ahí, es mucho. Uy, te espera ahí. Harry Salvarregui está procediendo a la... Es que nunca lo vi de rodillas a Harry. ¡Dale un alámbrico! Necesito un alámbrico. Lizy, ¿qué hacemos? Que te pide, necesito un alámbrico. Un alámbrico, tomá. Harry cometió un error de interpretación y ahora va a tener que proceder a la disculpación. Me encanta. ¿Sabés qué? No hace falta, Harry, no lo hagas. Sí, no lo hagas. Las apuestas son apuestas, dice Andy. No apostaron en nada igual, ¿eh? Lo corrigí en vivo. No, no, no. Uy, no, no, es mucho, es mucho. Pone a Franchella. 1990. Gracias, Harry. Excelente. Hay un solo programa que fue muy exitoso de Franchella que no lo ponen. Sí. No lo ponen porque no... Bueno, eh... Si quieren vaciar la mochila con nosotros, lo hacen al 47756688 para salir en vivo. Tu peor cita, mañana la delicita. ¿La hora? ¿La mía, la hora? Sí. Me quedé con un chico de Tinder para que venga a mi casa. Recordemos que la tigresa juega local. Sí. ¿Te acordás cómo eran sus fotos de Tinder? No, tenía un muy buen rostro. Yo notaba que tenía un tira corpulentito, corpulentito, pero yo también, así que dije, no... ¿Las fotos eran todas del rostro? Todas, bastante del rostro era. Y una foto de que evidentemente era hace 10 años atrás que yo dije, ay, qué joven que está de cara con reparado. Un viaje regresado con un San Bernardo. Muy bien. Vino... Vino a mi casa cuando bajé del ascensor, ya lo veo desde la puerta, desde la puerta diviso, que no estoy tan segura de que me guste. Desde lejos no se ve. No, se veía un montón desde lejos, de hecho. Y dije, ya está, ya está acá. ¿Ya está acá? Dije, no seas prejuiciosa, hacerlo pasar, se conocen, me había quedado bien. Chablamos. Chablamos. Subimos. Él tenía que venir tipo 7 de la tarde. ¿A qué hora llegó? Llegó 8 y media. Ah, no. Tarde, muy tarde. Podrías decirle, mirá, no puedo. Por suerte le fue. Claro, tu turno era que viene 9 y media. Claro, tu turno era hasta recién. No, no sé. Es que no. A las 10 de la noche daban el último episodio de Game of Thrones, yo tenía plan, yo me tenía que ir. Por eso yo lo sentía a las 7, ¿entendés? Ah, o sea, la idea era comer, pegarse una sacudida y después irte a ver Game of Thrones. No, no, la idea no era comer, la idea era venir a tomar unos mates, que era lo que había propuesto a él, como era mí rarísimo chapar después unos mates, pero dije, bueno, dale, vení. Se dan unos besos y después vos te ibas a la mía. Sí, sí, sí. Si vas a tener relaciones sexuales o besarte, ¿compartís el mate? Se puede, porque vive el parejo. Sí, obvio, si después te vas a... No había pandemia en ese momento. No, por eso, periodo hoy. Si ya compartís y vas a besarte... Claro. Ya está, sí, muy igual. ¿Qué pasa, Delphi? ¿Delphi qué? ¿No compartís mate, vos? Sí. ¿Se va a chapar? Si vas a chapar. ¿Y si compartiste el mate y después no chapaste? O ya que compartiste el mate, chapás. Igual es una señal de que la otra persona quiere chapar. Es muy bueno charlas y mirófonos. La gente le está agarrando mucho en radio esto. Viene, tomamos 20 minutos de mate, yo me levanto para ir al baño. Claro, porque te dan ganas de hacer un chile. La más gana y el baño que es otra cosa. Diurético, claro. Cuando Wilbur, él ya estaba como parado así mirando unos cuadros, no sé qué, me acerco y ¡ZARAC! Me da un beso y dije, bueno, ya está, que estamos acá. ¿Qué voy a hacer? Y como el beso estuvo bien, dije, bueno, ya está. Yo también no tenía como una actualización de software hace un rato, entonces dije, vamos a aprovechar la situación. Estaba con Windows 98 todavía. Fue como bastante. Él muy, muy gaucho, muy de todo, genial. Muy gaucho. Estuvo muy bien, pero bueno, taza a taza. Game of Thrones. Ay, yo pensé. Golpeado. Ahí se terminó la cita, se fue a su casa, ya está. Con nueve monedas, a mí ya me estaba quedando corto el tramo de tiempo para volver a la casa. Y mientras hacías el amor, o mientras él estaba haciendo el amor. Te cuesta mi pregunta, ¿no? Mientras él estaba haciendo gaucho. Sí. ¿Vos cuánto estabas metida en la situación de qué bien que está su performance? ¿Y cuánto no voy a llegar a Game of Thrones? Estaba pensando en Jon Snow. Exacto. Estaba muy metida en el momento. Estaba en el momento. Ah, no estabas en Game of Thrones. No estaba en Game of Thrones. Pero cuando te diste cuenta... No, no. Cuando terminó, dije, bueno, todo lo que me dijo. Genial. Y yo vi a que él estaba así ahí sentado. Tengo una cita con los Targaryen. Yo no le iba a echar porque ya le había avisado que tenía Game of Thrones, ¿entendés? Ya acababa. Y me dice... Winter is coming. Me encanta. Digo, bueno. Nos vamos viendo. Digo, bueno. Me tengo que ir a ver. Bueno. Es muy bueno la del dedo. ¿Puedo decir con la del dedo? El pianista hace. Bueno. ¿Cuánto después de tener un minuto de bueno y coso sin que hablemos? Para que vean lo que es la incomodidad. Para que la gente sienta lo que es la incomodidad. Estamos tirados en la cama después de hacer el amor. Sony, pará. Sony 37. Mirá, son 11 y 3. Harry, poné en contexto. Y de 4 hay 5. Solo bueno. Incomodidad va a escuchar. Acabamos de... Si la ven en YouTube, mejor, ¿eh? Acabamos de tener sexo. Estuvo bien. 7 puntos. O sea, fue una primera vez. No nos habíamos encontrado nunca. 8.50. Comportamiento... 8.50. Ah, bien. Bien, bien. Te quedan 5 segundos. Gaucho, la cosa se terminó. Ya está. Estamos tirados boca arriba. Bueno. Sí, el... Qué loco, ¿no? Che, qué bueno, boludo. Che, qué hora, ¿no? ¿Qué es? Que vos tenés... Yo tengo un... Me tengo que... Me... Me tomo el... No sé si vos... Tenés algo que... Yo necesitaría... Es un juego de Susana. Tal vez. La segunda palabra. Me tengo que... Me tengo que ir a ver Game of... No lo puedo tener más. Me tengo que ir a ver Game of... Pará, te faltan 15 segundos. Che, está. Che, está. Falta un montón. ¿Y? Yo no quisiera tener que... Pero la verdad es que... ¿Y el Pia decía qué? ¿O algo? ¿O miente así a la heladera? Se agarró una cerveza. ¿Qué haces? Falvaño. Hace pis. Me miraba así. Uy, Dios. Y le digo... No, yo me tengo que ir a ver Game of Thrones con mis amigos. Me dice... Ah, bueno. Si querés podemos verlo acá. Yo tengo clave de flow. Le dije... No, no, no. No me estás entendiendo. Yo me tengo que ir a ver Game of Thrones a la pantalla de 55 pulgadas de la casa de mi amigo. No lo vamos a ver en esta laptop de mierda que tengo acá. Que no se te venda. Y me dijo... Ah... Y se quedó mirándome. Y yo jugué de máxima. Él venía porque estaba mal la abuela. Venía desde lejos de la costa. Justo cayó acá en mi casa. Así me preguntó, buscándome. Y le digo... ¿Querés? Lo peor. No. ¿Querés? ¿Esperarme acá? No, no, no. No le dijiste. No le dijiste. No, no, no. No le dijiste. No, no, no. No le dijiste. Una vez lo había visto. No empieza con B corta lo que le dijiste. No. No, no. No empieza con B corta. Ni quedarte ni con B corta. No, no, no. Venir a... ¡No! ¡No! Con B lágrimas. ¿Querés bajar que te abro? Bajar. Ver que me mostró un... A la casa de... Sí. Me dijo. Y ahí le digo a mis amigos. Che, amigos. Tengo un temita. Mis amigos son muy copados. Me dijeron. Sí, tráelos, tráelos. Vino a casa. Yo le comenté. Mirá que acá no se comenta el episodio. Tenés que estar callado la boca. Yo no quería un comentarista en mi... No sabía qué onda. Decimos ese capítulo. Ese capítulo. Yo vi solo la primera temporada. ¿Me recordás? ¿Este es primo de quién? No. Te mato. ¿Y este quién es? ¿Ah, murió tal? Ah, mirá el enano. Se quedó todo el episodio de Game of Thrones. Termina. Me doy cuenta que no trajo la mochila. La dejó en mi casa. ¡No! No, pero ahí, pero hay varios errores tuyos. Porque ahí ella le puede decir, suponete que caíste en Bení, no lo pudiste controlar. Ella le puede decir, escuchame, hace una cosa, tráete la mochila y de ahí ya cada uno te va. No, así no tenés que volver acá. Perfecto, listo, queda claro. Pero después cuando está ahí... Tengo abiertas muchas puertas. Ebe empieza como... ¿Querés...? Busca la mochila y Ebe empieza... ¿Te querés que...? No, pará, aparte... Está casada con el tipo hace 10 años. ¡Sálo! No se lo puede sacar de encima. No sabe si es que no. Termina el episodio. Si no la dejan, ella sigue. Habíamos comido una repicada, tú y él seguía con hambre. Dice, vamos a la de la M de los Arcos Dorados. Le digo, bueno, dale, te acompaño. Empieza a hablar con la hermana. Iban a visitar la tumba del padre al día siguiente. Yo escuchando esta conversación... Ah, necrotura full, metió. Me pegó mal. Dice, quiero que se vaya, no me gusta. La abuela, el padre. Quiero saber más nada de este sujeto. Volvemos a mi casa. Agarra la... No, no agarra la mochila. Se queda parado así como... Con ganas de quedarse a dormir. Y yo, gracias a Dios, tenía dos perros que me habían cagado y me he dado toda la casa. Entonces me puse a limpiar. No le di bola durante 20 minutos hasta que decide. Me pide un Uber. Dale, le digo. Y se fue. Ya te lo pedí. Pero cuatro horas... No era un cabify. Ay, ¿otra vez? ¿Otra vez? Cabify. Creo que era un cabify. Si te hubiera sido buena, le pedí un cabify. Claro. Este pibe no merecía un cabify. Ok. Un cabify, le pedí. Y se fue. Anécdota con marcas que no están en el programa. Me muero. Con Everly. Con Everly. ¿Toma una birra, Everly? ¿Qué birra tomaron? McDonald's, Uber. ¿Qué mal? ¿Tomaron una birrita? ¿Tomaron una birra? ¿Qué birra tomaron? La picada. Pensalo bien. Una G&G. ¡Ey! No sé... Por Dios. Llamó a... Con la explicación. Sí. A un cabify. ¿Qué compañía tenía de teléfono, Everly? Un Movistar. ¡Ey! Everly, ¿tenía problemas o afecciones cutáneas? ¿Qué crema se puso? Se olvidó su crema Dr. Servi. Bien, Ever. Luma buenísima. Horrible. Pero la tuya es simplemente. No, no sé. ¿Planchaste la ropa después? Claro, con una plancha Atma vapor. No, la ventaja de la anécdota de Everly sobre la Delicia es que estoy seguro que la Everly es todo legal, lo que pasó. No, la Delicia es incontable. No, no, no. ¿Va a necesitar el abogado de la radio sentado acá al costado mientras tanto? No, la mía es contable porque es la primera vez, pero es muy feo. Es muy triste, sufrí mucho. Ay, no. Digamos que termina con... Sí, ya sabemos que viniste de hecho a... No, no, pero por otro sentido. Ah, perdón. Digamos que termina con Dr. Selby. No. Para si tenemos que promocionarlo. No, no, no. Problemas y afecciones cutáneas. Para no ser el momento ahora. Yo acá es muy buena la historia de Everly. Bueno, si vos tenés el trato de resumir... No tenemos Lutovic. ¿Tenemos un minutito? Sí, sí. ¿Cuánto? ¿Tres? ¿Tres minutos? No, no, contala bien. Contala bien, disfrutémoslo. Disfrutémosla. Sí. Conozco a alguien, tiempo, como siempre yo... Si hay que levantar algo, siempre está Harry con su sección. Sí, no hay ningún problema. O recitando. Conozco a alguien hermoso, divino. La verdad que un encanto, poeta, me escribía cosas. O sea, todos los días un chocolate con una cartita. ¿A vos te gusta eso? A mí me gusta, pero yo estoy más acostumbrada a la Leona. Tiene hambre y come, ¿entendés? Ah, pero recordemos que te enamoraste de Leo. ¿Por qué? No, yo toda mi vida, y esto lo cuento siempre. Yo toda mi vida, primero sexo. Al otro día no sabía ni quién era. Al otro día, si me volvía a llamar para tener sexo, volvía a tener sexo. Y decía, ¿cómo te llamás? Y me llamó con Germán. Y al otro día volvíamos. Y decía, che, ya que estamos hace un mes teniendo sexo, ¿por qué nos salimos a comer? Claro. Y ya que estamos hace un año, ¿por qué no me vas a un beso? O sea, la inversa es de lo que hacen todas las paredes. Entonces, toda mi vida, sí, hasta que lo conozco a Roba Leo Alturria, que estamos en una cita, yo apoyada sobre su pecho, muy cerca de su boca. Pero obviamente, ¿yo cómo empiezo mis historias de amor? Como siempre, voy al micrófono. Yo digo, veo el micrófono ahí, digo, es hora de cantar. Cuando me voy a hacer canto para cantar así, yo ya me había hecho la colita, todo, entonces agarro y me dice, ¿te puedo robar un beso? Me dice yo, ¿qué tal? Volantazo, pego. Volantazo, en plan, así como diciendo, ¿qué pasa? O sea, me quedó la boca del tamaño de lo que suponía, ¿no? De la boquita que te pones. Así que, bueno, y ahí me descubrí que me enamoré, pero antes de este Roba Leo Alturria, antes de este Roba Leo Alturria, que es el último, tuve otro intento así, pero fallido. ¿Por qué? Porque era muy romántico, me encantó, la verdad que era romántico, chocolatito, poema, me escribía, me dejaba en la puerta, me mandaba a buscar cosas, me mandaba unas flores, era una cosa hermosa. Y yo cada vez que lo veía, enseguida me le quería tirar tipo la leona, iba con hambre, ¿entendés? Desesperada. ¡Frach! Entonces, no, siempre me llevaba, me dejaba, yo empecé a sospechar, digo, ¿qué onda con este pibe? Bueno, porque me dijo, yo te voy a hacer sentir una verdadera mujer. ¡Ah! Entonces dice, mañana vamos a pasar el día juntos. Entonces yo dije, listo, la primera vez mañana se da, la leona come. Entonces yo, para salir, dijo mañana, domingo. Yo ya sabía que iba a ser largo el trecho, entonces yo agarro, ya mucho no me gustaba porque ya me había cansado esto de estar esperando la comida, ¿entendés? Sí. Entonces yo me produzco toda, me pongo un pan. Primero me pongo, es muy importante que entiendan esto. A ver. Nosotros usamos una ropa interior que se llama trucadora. Sí. La trucadora es una especie de malla, de una especie de bikini. Sí. Pero bikini, 10 números más chica, con triple costura, overlock, todo, todo. Es como una bombacha de hierro. Claro. Pero es para que te sostenga, ¿entendés? Claro. Entonces vos cuando... ¿Por qué entonces vos...? No hay sorpresas. Claro. Está todo... Sí, está todo bien sujeto, apretado. Entonces vos te pones una calza y... Perfecto. Debe ser muy cómodo eso. Medio escondido, alisa... Claro, te alisa todo. Tenés como una... Dices, ay, Dios mío, lo que tiene ahí es una nena hermosa. Debe ser muy cómodo eso, Alicia. No, no, no. No, no. Empieza. No te agarra una gangrena. Bueno. Mañana a las 9 de la mañana, dice, te paso a buscar domingo, yo me agarro las nanás, que son las nanás que le mando un beso de valida a Alicia. Me agarro una naná, me agarro la más chiquita, porque hay tres tallas, hay una que vos sabés más o menos que vas a estar bien, y me agarro la más chiquita, a la que me sujete más todavía, porque yo digo, si me empieza a besar, voy a tener como accidentes. Lo podías respirar. Claro, entonces me la clavo, me la subo acá, tipo Silvia Peirú, ¿entendés? Que me subo acá, me agarro todo, agarro, llevo todo, llevo el pavo, llevo la gallina, todo bien paquitado, agarro una cosa... Increíble. Una nena. Ni María Eugenia Ritoe estaba tan prolija ahí abajo, como yo, ese día. Sí, sí. Después de que me pongo la naná, me pongo un gym de... ¡Uy, madre! De Elizabeth, me agarro, me pongo tiro alto, clavado hasta acá, que me queda en una cola de caro... Papina Fabri tenía la cola. Después me pongo una remerita. Te fui a los 80. No podía respirar. No podía respirar, pero no importa, mi amor, era una cita importante. Claro. Tolerita, camperita, cartera, bolsito, tacos. Wow. Pasa el auto, baja el auto. Bueno, bajo, me subo al auto, hola amor, hola amor, divino. Hola amor. Sí, esto 9 de la mañana. ¿Te hizo algún comentario, tipo, estás linda o algo? Dios, siempre, siempre en los comentarios eran hermosos, todo. ¿Te dijo dónde iban a ir? ¿O no? No, no me dijo dónde íbamos a ir. Bueno, empezamos, dice, vamos a ir a desayunar al tigre. O sea, yo vivía de adrogué, ya, con la trucadora, de adrogué al tigre. Escuchame, ¿te podías sentar? ¿Te podías doblar? Sí, sí, te sentás un poco, pero al principio, ¿entendés? Qué sé yo, un máximo cuatro horas, más no puedo. Como acá, como en las redes, yo necesito trabajo de cuatro horas. Por eso asentó este laburo. claro, porque hay que estar, es como que estás todo el tiempo empollando. Sí, claro. No se puede. Son 70 kilos arriba de dos criaturas. Entonces, bueno, arrancamos para el tigre, yo contenta, porque la verdad estaba muy enamorada. Ya cuando bajamos al tigre, nos tomamos una lancha en el tigre, ya sentada en la lancha que se hacía toc. La lancha colectiva. Y que la lancha son tipo 40 minutos más. La lancha colectiva. No, no era la lancha colectiva, mi mamá era una lancha privada, topísima. Pero la lancha privada tenía el banco de madera y yo iba... La estoy pasando mal. Bueno, eso recién, salía a las nueve y eso recién era diez y cuarto. Los pollitos a punto de nacer ya. Sí, los pollitos estaban a punto de nacer, todos abortos, legales, todos juntos. Ya empecé a sufrir, dije, Dios mío, que lleguemos, que lleguemos, que lleguemos, donde llegamos al medio de una nada misma. O sea, yo digo, bueno, vamos a llegar a un restaurante, así que voy al baño urgente. Acomodar esto. Ay, me digo, me libero, aunque sea un... Le digo, dame un minuto que estoy descompuesta, me quedo una hora desnuda en el baño, me vuelvo a producir. No, al aire libre. Llegamos, bancos, todos así, todas, millones de personas, todos con moto, con moto de agua, con coso, todo. Me dicen, mirá. Y vos de taco y gym. Yo taco, sin botas. Es que los hombres hacemos mucho en eso. Te das vuelta y acomodás. No, acá no se puede. Acá hay que hacer un cirujano plástico. A las 10 de la mañana llegamos, desayunamos, yo dije, voy a dar la posición, ya me empezó a chapar, me encantaba. Todo, pero yo ya empecé a sufrir cada vez más, cada vez sufría más. Empecé a sentir dolor. Sí. Haciendo dolor, cuando siento dolor, que digo, ¿puede ir a un toalete en un minuto? Bueno, voy, me dice, sí, tenés allá, voy al toalete, me acomodo un poco. Como que me tomé una caja de antibióticos, ¿entendés? Ahí en dos minutos. Digo, tengo que volver, pasaron cinco minutos, digo, bueno, ya está, otra vez la trucadora, el jean, el coso, todo apretado, ajustada, vuelvo. Vuelvo y me dice, vamos a andar en moto de agua. ¡No! ¡Moto de agua! ¡Pam! 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 Así, al medio de asentado, bicicleta en el agua, coso, deporte, me lleva a comer a un restaurante. Vamos a andar al caballo, te falta el caballo. Pero perdón, no es para deporte de agua, bota y jean. No, ahí ya me preguntaron. No, pero eso era lo de menos. El problema lo tenía entre la cintura y la pierna. Lo demás no importa, porque me prestaron zapatillas. Yo digo, ay, Dios mío, ¿qué pasa esto? Yo ya decía, me quiero bajar, ya no puedo bajar. No importa, estaba toda cosa. Bueno, termina de eso, te la hago más corta, dice, vamos a comer. Cuando vamos a comer, velada. No tengo apuro, es lo que me gusta. Después de ahí dice, vamos a almorzar, velada, vista al río así, espectacular. Yo la miraba así, es como que estaba anestesiada. Enamorada, pero anestesiada. Enamorada, pero anestesiada, y lo mirá, y él me hablaba, me hablé, y yo no escuchaba más, me sentía, era un dolor que me recorría todo el cuerpo, un latido. O sea, tendría que haber blancado, pero no me animé, por primera vez estuve tímida, y entonces yo seguía en el almuerzo, almuerzo de ella, unos tipos que vinieron a decir unos poemas y a reciclar. No, no. Antes, antes de la entrada, después vino la entrada, sentada, así, en unos banquitos, en el piso encima. En el tipo piso, pero con una cosita así de madera finita, velas, todo, después entrada, primer plato, un vino, postre, yo sentaba, cada dos minutos se puede ir al baño, pero digo, no puedo ir más al baño, el piso va a estar mal. Aparte, tanto armar como desarmar, ya era doloroso. Sí, sí, sí. Me refiero no desarmar más. Es como cuando te ven en los pies, te sacan los zapatos, te duele, te lo ves todo. Tal cual. Y dije, esto era como tener los zapatos chicos, si te los sacan, no te los volví a poner más. O me muero acá y me desmayo, que me tiran al río y me aparecen. No, no, no. Bueno, yo ya, ya de ahí, ese amor que tenía ya era como un cariño, ¿entendés? Cambió. Cambió, fue bajando. Entonces, después de eso, terminamos de comer postre. Yo decía, ¿querés algo más? Yo digo, no, 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 ya estoy bien. Yo lo único que quería es que nos levantemos, nos vayamos, vayamos a un lugar privado, si no me puedo desnudar y estamos cómodos y pasamos lo que tenía que pasar. Entonces agarré y dicen, postre. Después del postre, cafecito. Después de cafecito, whisky. Después de whisky, dije, tengo otra salida. Yo toda comida por los mosquitos encima porque los mosquitos, claro, como yo estaba rancia ya que toda la sangre estaba concentrada en otro lado, el resto del cuerpo, los mosquitos empezaban a picarme solo a mí porque era como un estado de pudrición que tenía. Tenía un pequeño flashback que era cómo arrancó todo esto, que él te dijo, yo te voy a hacer sentir una mujer. Sí, yo te voy a hacer sentir una mujer feliz. La mujer, la papa. Me picaron todos los mosquitos, ya se me acercaban las moscas. Yo estaba alargando olor ya, no sé, algo raro pasaba porque era impresionante. No paraba y él me contaba dónde estaba acá, dónde estaba el río ya. Yo no me acuerdo nada porque ya estaba, había perdido la memoria para ese momento. Entonces, te lo juro que es verdad. ¿Pero no registraba que la estabas pasando mal? No, se ve que no. Entonces, de ahí, de ahí vamos a otro lugar, que es un lugar importante, a andar a caballo. No, 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 Por mi madre, que nunca me acuerde. Por el whisky, el bote, la moto. Todos sus actividades. Desayuno, todas sus actividades. ¿Qué? Quería que se me corte, yo creo que quería hacer una operación natural. Era su plan. Después de eso, terminó todo. Bueno, ya digo, ya estaba empezando a anochecer porque esto pasó un montón de cosas. ¡Oh, qué color ya! Entonces, yo ya estaba, no sé, invisible. Era solo una, era un jean con remerita, cosas y zapatos, no se veía nada más, no se veía cara, no tenía sangre, no tenía nada, había muerto. Solo faltaba un forense que venga a decir que era yo y un familiar que me reconozca porque ya había muerto. No sentía nada, no tenía dolor, estaba dormida totalmente desde la cintura para abajo, no sentía nada. Entonces, ya ahí, ya este cariño ya era un amigo que es detestable. Él, cuando ya bajamos de los caballos. Es terrible porque él diciendo con esto se va a morir. Ya lo odiaba. Después de eso, merendamos y después de merendamos finalmente me lleva a la cabaña donde íbamos a pasar la noche. Por fin. Así que esto es a las 7, llegamos a la cabaña, yo no sé cómo, yo creo que me llevó en alzas tipo primera noche de boda pero porque yo estaba de mayo, había muerto, había perdido la conciencia, no sabía dónde estaba. Llegamos al lugar, entonces yo ya lo odiaba. Entonces íbamos así, íbamos en una camioneta así para meternos todos por el medio de un campo, todo esto en el medio del monte. Íbamos todas metidas y yo me miraba y él me quitaría un beso y digo, mira, te voy a decir algo. no, 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 la que se guardó todo el día. El gato. Yo sé que no soy Sofía Sámolo, dije, pero lo que tú ves, nunca te voy a coger, le decía, porque sos insufrible, porque hace 14 horas que estás de arriba de los huevos, no los aguanto más, los ojos colorados, soy un pavo, no tengo sangre, no me recorre, me duele todo, me voy a tener una cangrena, me vas a tener que llevar a una clínica para que me saquen la trucadora porque la tengo atravesada la garganta. Y el pibe me paga, ¿qué le pasa? ¿Está loca? Te pegó el huevo. No la veo venir, no la veo venir. Y me dijo, bueno, calmate, calmate, no me vas a tocar ni un pelo nunca en tu vida. Dije, yo sabiendo, digo, yo sé que no me merezco todo eso, porque, o sea, yo me merezco tener relaciones con este chico que fue tan amoroso y gastó tanta plata para sorprenderme, pero lo odiaba, le deseaba a la gente que se muera, 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 que se muera ahí el odio que le tuve. Así que llega, me dijo, bueno, vos tranquilizate, llegamos a la cabaña y vos hacés lo que sentís. Primero le dije, ayúdame a sacar esta tanga porque no sé cómo la vamos a sacar. Eso era como sacar, viste, cuando te quemás y te pega, queda pegada. Bueno, le digo, vos agarrá de acá, vos agarrá de acá que yo voy a tirar y vamos a ir sacando de a poquito. Y bueno, ahí yo entonces, desnuda toda la noche así y él pasándome Dr. Selby. No, fue horrible. No pasó nada, nunca va a pasar. Yo voy a aplaudir de pie si no me perjudico. Sí, De locura, te mando un beso a Fer. No, no. O sea, me gustaría que esté la visión del tío acá que es, no, planeó hoy. Sí, sí, la puso toda. Él nunca pensó que me estaba asesinando. Yo no puedo creer que no se haya dado acuerdo, vos sos muy buena actriz para que él no registre. No, vos sos de aguantar y no tiene nada. Claro, es que es mi gran problema, yo no me gusta hacer sentir mal, entonces yo me aguantaba y me aguantaba, pero por dentro, por dentro si tenía un cuchillo se lo clavaba. Porque llegó un momento que le tenía un odio. Porque además es, y ahora vamos a, basta, flaco, basta, basta. Aparte me lo imagino contándote anécdota, con vos serena. Si querés que algo pase rápido. Yo estaba, para, yo estaba así, así, me he pensado a los amigos, es muy corporal, si no lo está viendo en YouTube, todo muy corporal. No hay nada que te ponga más nervioso cuando estás nervioso que la tranquilidad del otro. Sí. Porque eso es lo que pasa en las discusiones, cuando vos estás sacado y el otro está muy tranquilo. No, y cada vez que me... Te pone loco. Para, cada vez que me... Y lo peor de todo, nunca tuvieron ganas de hacer piques y están muriendo y justo cuando están subiendo al ascensor que están llegando para que te desahí... Bueno, mensajes que dejen a qué número. 11-68-61-104-3. Quiero escuchar el mensaje de la referencia. Si sos vos y estuviste escuchando esta anécdota y querés llamar a tu descargo... Si sos Fer, podés también, es increíble. No puedo creer. No me estás haciendo matatatatatisatis y me estoy imaginado. Directo desde Nigeria. Raro. Digan mensajes. Muy bien. ¿Qué más, Zuka? Bueno, estoy llorando de la risa. Lizy, describe lo que pasa una mujer en un día de campo, en una primera santa. Eso es lo que realmente sentimos. Él dijo eso. Igual, el error ahí es no avisar. Che, va a ser un día de campo. Porque si John te avisaba, mira, vamos a ser un día de campo, vamos a andar en moto de agua. No, no, pará, pará. ¿Qué vos le podés decir no? No, pero pará, No, no estoy de acuerdo porque es verdad. No sorpresa. No, él le puede decir sorpresa, para mí, yo, pero vestíte cómoda. Vestíte cómoda porque sorpresa y vestíte cómoda. Pero el tema para mí también es, si algo en la mitad salió mal, vos tenés que decir, espera, no puedo más disculparme, después la seguimos, pero vamos acá, me compro esto y seguimos. No estaba desconstruida, yo no podía parar. No, Lissi, lo que me hiciste reír, le mandé un audio a mi amiga Mariela y me dijo, no te pienso escuchar el audio hasta que Lissi no termine de contar. Vos una queña, te mando un beso grande, Regina, de banquete. Es increíble, la historia es terrible, es trágica, es hermosa, y horrible. Es trágica, horrible. Hay que tener cuidado con el exceso de producción también, pensando en el chabón. Pará, pero igual, capaz que con un plan solo. No pienses en, o sea, no se queden en los zapatos, no, no, el problema es la trucadora, pero no es la trucadora. igual, vos hablas de trucadora, pero muchas mujeres, me incluyo, hemos usado faja, ¿entendés? O faja. Y la faja es tremenda, porque no sé si hacía calor, te iba a preguntar qué época de la llanera, Bueno, sí, calor, todo, mosquito, todo, una cosa horrorosa. pero si te pusiste alguna vez, entendés perfecto, se empieza a enrollar en un momento. La cartija me daba vuelta por alrededor, o sea, me querías comer. Cuervos. Los cuervos, yo había muerto. Chuka, más mensajos. No, chicos, me han hecho descomponer de la risa Lissi, te amo, sos una genia, y te imaginé en cada segundo. Total. Qué sufrimiento, madre. Qué necesidad. No, por Dios, lo que me reí, lo que me reí, me pasé tres paradas de colectivo, me reí un montón, la verdad que es increíble, todo lo que hacemos, los hombres en ciertas situaciones, y no nos damos cuenta, capaz de la incomodidad del otro. Eso es terrible. Es verdad. Es verdad. Sí, insisto con lo del exceso de producción, capaz que si el chon hacía un solo plan, era solo un desayuno romántico, y después se iban a la cabaña, y después a la tarde salían a hacer otra cosa. Hay que saber parar con la producción. Hay que saber parar. Hay que saber parar. O preguntar, ¿no? O preguntar. Lo que pasa es que, claro, pero vos, yo me imagino el flaco que con buena intención la producción, pero un tema es una producción, otro tema es una agenda con horarios de... Claro. El escéduo del novio de... Hola, chicos, buenos días. Hace un mes y medio yo lo estoy escuchando y la verdad que estaba llorando de la risa escuchando la historia de Lizzy. Lizzy, te amo. Sos la genia allá. Andy, te empecé a escuchar desde que estás con Lizzy y bueno, me caes. Perfecto. Me encanta. Me encanta que nos escuchen. Besos desde Zárate. Que vengan de distintos. Bienvenida a perros de la calle. A de Zárate. A de Zárate. Eso es un hombre. Perros en urbana. Amo, me gusta que dejen un mensaje y cuando estés decir, llegué por... Hay uno, el otro día, ¿acordás que había uno que lo seguían de las Lorenzas a Ebe, de Lizzy? Muchos vienen nuevos y me encanta. Me encanta. Vamos a traer gamers. Y los gamers de él que hay que explicarle lo que es. No, y todos los detalles. Un día cuando salgamos a un bar podemos invitar a los oyentes más cercanos y les cuento toda la otra parte porque en el medio me dio yogur con cereales y cosas. Yo decía, no puedes llenar la heladera que después vas a usar para comer. Entonces, era una cosa horrible. Tiene cosas mucho más fuertes esto en el medio. Esto es lo más suave. No, agarramos la versión de la Zucca. Hola, buen día, ¿cómo están? La radio a pleno. Está buena la radio, cheta. Flama. Estamos escuchando. Esa. Bien. Qué genio. Dame más, Zucca. Avisen por favor cuándo sería ese día porque voy a ser la primera en estar en el bar. Pero ¿cómo? Ya llegué a tu tarde y ya lo dejas un segundo. Me encanta. Me encanta. Hola, chico. Qué placer escucharlos. Qué placer escucharlos. Hace años que los sigo. Lizy, te amo. Lizy, te amo. Sos lo más es lo que me reí con todo tu día de campo. El día de campo. Abrazo enorme, chicos, a la distancia. Realmente un placer transitar las mañanas en compañía de ustedes. Vamos. Qué linda. Saludos. ¿Sabés qué pasa, Liz? Somos chicas de ciudad, entonces nos sacan del cemento y no sabemos, no funcionamos. Vos sigo sin entender por qué jugás de local. No. No es nada más difícil que que se vaya alguien que jugar de local. Mucho mejor. Vos estás en otro lado, tengo que ir y listo, no tenés que hacer nada de incómodo. En tu casa es incómodo, pero no se entiende. No sé. En tu vida no se entiende. Para mí que no querés exponerte a tener ganas de quedarte y que te echen. Eso también puede ser. Ah, puede ser, eh. No lo había pensado. No, y aparte, bueno, vaya, vaya, vaya y yo ya estoy en mi casa, entonces. No tengo que tomar un auto, hacer la caminata de la vergüenza de regreso, no quiero, no me gusta. Bien, Game of Thrones. Walk of Thrones. Hablando de Game of Thrones. Bueno, excelente historia. Azucar, ¿a dónde nos vamos? Esta es música antigua. Es muy antigua. Muy antiguo. King, sonaba bien la última vez que lo vi en la vuelta. Esto es la primera etapa en la vuelta en el Movistar Arena. Muy bueno. Muy buena. La última vez que fui al Movistar Arena, sonaba increíble. No, hace poco. Esto es Crystal Ball. Who is the man?